Bien amigos de Pio Deportes, estamos con Anisleidy y Galindo, de esfuerzo de la Olímpica de la Vega, quienes lograron su primera victoria en el inicio de la liga de baloncesto femenino de la República Dominicana. Gracias por estar en República Dominicana, háblanos de esta victoria en el día de hoy. Bueno, primero que todo gracias a ustedes por haberme invitado y especialmente al club este de Olímpica, que me acogieron de una manera fenomenal. Bueno, quererte decir que es la primera vez que estoy aquí. He encajado en este equipo fenomenalmente, nos llevamos muy bien. Y creo que lo que hoy obtuvimos en esta victoria fue simplemente la unidad y habernos repartido bien el balón en cada momento. A pesar de que hablas de que tuvieron un buen reparto del balón, dominaron en el encuentro los tres primeros cuartos. Ya en el último cuarto, algunos problemas donde el equipo de Huachupita tomó la delantera, pero ustedes pudieron repostar. Bueno, te puedo decir ahí que en esos primeros cuartos fue genial. Ya después, a partir del tercer cuarto y cuarto cuarto, creo que lo que nos pasó fue la desesperación. Es normal en un juego de baloncesto. Y entonces, creo que a partir de ahí ya nos calmamos un poco y salió todo. Ya saliendo del partido de hoy, cuando recibiste la noticia de que venías a la República Dominicana a reforzar uno de sus equipos en este torneo, ¿qué sentiste? Bueno, me sentí muy contenta porque cuando llegué aquí le dije a las muchachas que yo venía a retomar el título que ya tienen desde el año pasado, que nadie nos los iba a quitar y que este año quiero irme siendo campeona. Dairis Turner dejó el año pasado una gran impresión en este conjunto. ¿Recibiste algún tipo de, vamos a decir, de consejo de Dairis cuando le dijiste que venías a este conjunto? Sí, ella me habló de las muchachas, cómo eran, cómo tenía yo que estar junto con ellas, que tenía que hablarles, tenía que siempre estar animándolas. Y creo que eso está sucediendo actualmente ahora. Tú como toda una veterana, una jugadora que has participado en grandes niveles del ciclo olímpico, ¿qué puedes impregnarle a este conjunto de muchachas que apenas están en su segundo año en una liga de baloncesto profesional? La confianza. Mientras tengan confianza, todo sale dentro del terreno. Un mensaje que quisieras dar, aprovechar estas cámaras de Pío Deportes. Bueno, nada, me siento muy feliz aquí para el pueblo dominicano y para las Olímpicas de las Vegas. He venido aquí a retomar el título nuevamente. Estuvimos conversando con Anis Galindo, quien es el esfuerzo de Olímpicas de la Vega. David Hernández para Pío Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!